¡Hola! Hoy es un día especial porque voy a hablar de una artista mujer, Débora Arango. Ah, ya si la conocen, ¿no? Pues su cara aparece en el billete de 2000, que es el que utilizamos todos los días. Al menos alguien como yo. Débora Arango es una artista colombiana que nace en Medellín el 11 de noviembre de 1907. Fue una pintora expresionista y acuarelista. Fue una transgresora en la pintura. Abordó la crítica social y política, además de ser la primera pintora mujer que hizo desnudos femeninos. De hecho, ella fue una de las pocas mujeres que recibió clases de arte con la intención de ser una artista de verdad, no solo para pasar su tiempo libre. Gran parte de su sueño era ser muralista. Las acuarelas de Débora Arango muestran una fuerte crítica al papel de la mujer en la sociedad. Las representan escenas atípicas, como por ejemplo, las mujeres que son prostitutas, las que están en prisión, personajes que están en manicomios y hace denuncias sociales y políticas. ¿Cómo empezó Débora Arango a pintar? Ella fue una niña que de hecho estuvo muy enferma cuando era pequeña. Le dio paludismo y tuvo que cargar toda su vida con secuelas de esa enfermedad. Superada parcialmente la crisis de su enfermedad, ingresó al colegio María Auxiliadora. Ahora, acá haremos un punto pequeñito. Para ese momento, en Medellín, inicios de 1900, solo había cuatro colegios que daban clases de formación para mujeres. Y de hecho, no se les concedía el título de bachiller que sí se le daba a los hombres. Se les daba un título que las capacitaba como mujeres que podían servir a las labores domésticas para su matrimonio que seguiría de ahí en adelante. Débora Arango se retira a los 16 años del colegio por las secuelas de su enfermedad. Entonces, como parte de su formación, a veces en casa, empezó a recibir clases de pintores. En 1931 conoció al pintor Eladio Vélez, que acaba de llegar de Europa y él le enseña dibujo académico. Años después, en 1935, conoció al pintor y acuarelista Pedro Nel Gómez, que acababa de regresar a Medellín después de haber estado estudiando en Italia. Y de hecho, acababa también de empezar, en 1935, unos murales para el Palacio Municipal. Gómez daba clases a alumnos de la alta sociedad, hombres y mujeres, en salones separados, por supuesto. Y con él empieza a ver figuras un poco más expresionistas, con más textura y diferentes colores. Sin embargo, la mayoría de imágenes que hacían en ese momento eran bodegones, que era lo que tenían que hacer las mujeres. Cuando Pedro Nel Gómez propone clases para las mujeres de desnudo, la única que quiere participar es Devor Arango. Por eso, es rechazada por varios de sus compañeras y esas clases no inician nunca. Digamos que esa fue parte de la formación de las mujeres, incluso con Modelo, estuvo muy atrasada por varios años en la sociedad. De hecho, a los pintores hombres, hasta antes del inicio del siglo XX, no se les daban esas clases. Volviendo a Devor Arango, ella va a ser un personaje adelantado a su época. Se vestía como hombre, salía a cabalgar a escondidas y se escapaba a bares y burdeles. Nosotros siempre hemos sido una sociedad que es conservadora, acá en Colombia, pero también hemos sido muy hipócritas. Les cuento que para inicios del siglo XX, en Medellín había una cantina por cada 100 habitantes y además de eso, una prostituta por cada 40. Esas salidas que hace Devor Arango van a hacer que ella vea una realidad completamente diferente, que está alejada por otras mujeres y que todavía muchas personas niegan o no tienen acceso. Entonces va a hacer que una mujer como ella esté formada completamente distinta en pensamiento a otras personas de su época. Ahora, Devor Arango aprovechó la biblioteca de su tía para estudiar filosofía y por parte de sus hermanos que estudiaban medicina, accedió a libros de anatomía y a sesiones en el anfiteatro que le permitieron conocer el cuerpo humano, una cosa muy importante para una formación como pintor. Para 1938 comenzó a trabajar sola, porque le pidió a Pedro Noel Gómez que le enseñara pintura mural y él le dijo que ese no era un oficio para mujeres. Entonces ella empezó a experimentar sola en su casa, haciendo desnudos de tamaño natural, pegando varios papeles y un año después hizo una exposición en el Club Unión de Medellín para artistas profesionales y se ganó el primer premio. Estalló un escándalo y la tildaron de impúdica y pornográfica, por lo que tuvo muchos problemas de ahí en adelante. En 1946 se fue a estudiar a México, pero resulta que sus profesores no le dieron ni cartas de recomendación ni absolutamente nada, entonces ella se fue solo con sus pinturas. De hecho le dieron una beca enseguida, pero su viaje no duró mucho, ya que su papá se enfermó y decidió que su papel iba a ser el de cuidar a su padre. Él está enfermo por mucho tiempo y por eso la participación de ella en exposiciones va a ser nula, casi inexistente. Sin embargo, eso no la va a parar. Para 1948 expone en Medellín, pero un nuevo desnudo, en este momento uno que se llama la adolescencia, volvió a escandalizar a Medellín con lo que se llamaba la Liga de la Decencia de Medellín. E incluso intentan excomulgar a Devorarán. Rebelde y transgresora, Devorar pintó a obreros marginados, monjas, prostitutas, manifestantes, personas que hacían críticas sociales, e incluso pintó a políticos reconocidos con formas de animales y monstruosas. Ustedes van a ver a Laureano Gómez con la forma de un sapo. Incluso hace imágenes en las que aparece Colombia asesinada. Después viajó a Europa para perfeccionarse y estudió cerámica en Londres. Para 1955 expuso en un salón individual en Madrid, pero sus pinturas fueron retiradas por Francisco Franco. Eso va a hacer que ella pierda todavía más ánimos de seguir pintando. En 1957 acá en Medellín hizo su primera muestra individual en la Casa Mariana. Al segundo día tuvo que retirar todos sus cuadros por el miedo a las manifestaciones que había en contra de Rojas Pinilla. En 1959 vuelve a Inglaterra a estudiar y a partir de los años 60 ella va a decidir no volver a exponer debido a que había escándalos en sus exposiciones, hacían amenazas y presiones a su familia. Alejada del medio artístico, Devor Arango se encerró por mucho tiempo en una casa-taller en Envigado que se llamaba Casa Blanca, donde se encargó de decorar todo el espacio. Hizo zócalos, baldocines, murales y elementos en cerámica cocida. Por mucho tiempo no tuvo reconocimientos y si sus exposiciones pasaban desapercibidas o por el contrario eran censuradas. Eso va a hacer que solo hasta los 63 años, en 1975, haga una exposición con 100 obras en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y para 1984 en el Museo de Arte Moderno de Medellín se haga una exposición retrospectiva con más de 250 piezas. Tardíamente recibió múltiples condecoraciones, como puede ser el Premio a las Artes y a las Letras, la Medalla del Mérito Artístico y la Cruz de Boyacá. Hoy en día fue nombrada por la Universidad de Antioquia como Doctora Honoris Causa en Artes y pues tenemos ahora los billetes de 2.000 pesos para reconocerlo. Hacia 1986, ya viendo que estaba envejeciendo y que su salud se estaba debilitando, pues ella hizo la donación de la mayor parte de sus piezas al Museo de Arte Moderno de Medellín y falleció el 4 de diciembre de 2005 a los 98 años. Tres años después, desde el 2018, la Casa de Débora Arango, la que está en Envigado, fue declarada como Bien de Interés Cultural de la Nación y Casa Museo, esta que es la Casa Blanca. Siendo esa toda la historia de Débora Arango, les voy a mostrar las piezas que hice para el día de hoy. Es un retrato y una imagen pequeña en acuarela que están intentando ser un poquito más cercanas a las imágenes de ella. Este que está aquí es un desnudo femenino, una mujer recostada. Y por acá vamos a encontrar el retrato de Débora Arango, una acuarela también. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Recuerden cualquier duda, pregunta, sugerencia de artista, lo dejan aquí abajito. Los textos los van a encontrar citados. Todo lo que ustedes quieran ver de Débora Arango, hay muchísimos libros de ella hoy en día, gracias a Santiago Londoño, entonces van a encontrar mucha información en bibliotecas y demás. Muchísimas gracias por verme, chau chau.